Música Este es el mejor ritmo que le traigo a mi gente Bailar en pejadito es un ritmo caliente Si quieres disfrutarlo así que también lo quieran Báilalos a besito, báilalos donde quieran Banda de pejadito es un ritmo Bailar conmigo El brotar gozó, bolita de chino Ya están brigados, ya están bailando Y los americanos, no están disfrutando Muevelo sabroso, báilalo sabroso Disfrútalo sabroso, gozalo sabroso Muevelo sabroso, báilalo sabroso Disfrutalo sabroso, gozalo sabroso Muevelo sabroso, báilalo sabroso Muevelo sabroso, báilalo sabroso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!